Así será, Tony, he cumplido con mi promesa de campaña, le he entregado al sector pesquero la documentación pertinente que ellos van a hacer valer el día en todos sus derechos. Y bueno, he escuchado esa propuesta muy interesante y decirle que ellos cuentan con todo mi respaldo para trabajar conjuntamente con ellos. En todo caso, se esperará también que ellos se pongan de acuerdo, hubo algunos de origen que no llegaron, pero se aspira a tener la unidad. Bueno, con este gremio, bueno, la unidad es lo primero, una sola fuerza. Entonces, todos queremos el progreso del cantó y el sector pesquero es uno de los sectores que realmente me preocupa y por eso voy a trabajar conjuntamente con todos ellos y de antemano decirle que no estoy solo. Tengo a mi alterna, que es Tatiana Moreno, que ella conoce mucho del sector pesquero y por eso vamos a combinar esa fuerza para hacer una sola fuerza, tanto concejalía y tanto este sector pesquero. Bueno, se ha hecho la entrega de la documentación, sin embargo, también dependerá de los flujos, porque se pone de acuerdo, primero, de pronto que el municipio también cumpla con los haberes de manera puntual. Se ha dado un año, por decir, como tope para poder entregarle el fondo. Así es, el sector pesquero también sabe las necesidades que está pasando el municipio y de antemano decirle por esa comprensión. Y vamos a trabajar y lo único que le pido es a Dios decirle que me dé la fuerza de seguir trabajando con toda la gente de Lopense. Y de antemano aclarar que, como dicen por ahí, que uno va a trabajar por amor. Claro, por amor a mi pueblo, porque por eso vine. No me vine a servir del pueblo, sino a servirles a ellos. Gracias.